El desempleo y la discriminación que sufren las mujeres en las piñeras y bananeras de nuestro país continúa siendo una problemática constante. A esto se le debe sumar la falta de oportunidades académicas que afecta a esta población. Con esto le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción, un espacio de la Vicerrectoría de Acción Social en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Audio González. Hoy conversaremos sobre un proyecto que realiza la Universidad de Costa Rica con un grupo de mujeres emprendedoras de la Comunidad de la Primavera de Pocosí. Esta iniciativa ha generado nuevas oportunidades laborales para esta población. A continuación observaremos una producción audiovisual realizada por Pedro Murillo y Ania Rodríguez sobre esta temática. La cantidad de pesticidas que utilizan en esta comunidad al ser principalmente plantaciones de monocultivo, de piña y de banano, pues son muy importantes. Propusimos desde la Facultad de Farmacia un proyecto que permita abordar en la prevención de intoxicaciones en niños, en adultos, en adultos mayores. Sin embargo, trabajando con la comunidad nos plantearon buscar formas alternativas de generar empleo, encadrimiento productivo, más allá del trabajo como piones en una piñera, en una bananera. Uno trabaja en la piñera y no le alcanza el salario para cuidar a los chiquitos y para sostener la casa. Digamos, uno trabaja por tres meses. Después tiene que esperar dos meses para volver a entrar. Y cuando ya entra, ya entra como enjaranado por esos dos meses que no trabajó. Entonces se pone la cosa difícil. Parte de las organizaciones con las que hemos trabajado en la comunidad, concretamente en Primavera 2, es una asociación de mujeres emprendedoras. Básicamente la asociación es de mujeres emprendedoras. Lo que buscan es mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus posibilidades. El plan de las emprendedoras es salir adelante, tener trabajos, darle oportunidad a otras personas que puedan trabajar. Se ha propuesto la idea de generar harina de yuca como un proyecto productivo que les permita generar encadenamiento con los productores locales y que además se les genere un ingreso razonable y que incluso podrían exportar a otros países. Es parte de la motivación que tienen para estudiar y para mejorar sobre un proyecto bastante ambicioso. Nos ha costado un montón, pero gracias a la Universidad de Costa Rica hemos salido adelante con el proyecto, hemos avanzado un montón. Hemos ido a la U a capacitarnos a hacer harina. Bueno, hemos trabajado bastante en el proyecto junto con ellos. Con esta harina hemos hecho flan, hemos hecho bolitas de queso, tamales, arepas, cantidad de animales que pueden hacer con ellos. Ciertamente requiere un buen proceso de acompañamiento, un proceso de empoderamiento de las mujeres para poder innovar, para poder desarrollar trabajos y poder llevar a cabo sus labores. Todas nos pusimos a estudiar, muchas que no tenemos la escuela, tenemos la escuela incompleta, entonces estamos estudiando para salir adelante nosotras y sacar adelante el proyecto, porque si no nos preparamos académicamente, trabajaríamos para otros. Y la idea de nosotros no es a otras, es a la comunidad en sí levantarla. Si hubiéramos estado solas, tal vez no lo hubiéramos hecho, ni tampoco hubiéramos tenido la idea de cómo hacerla. Y con la ayuda de la universidad, ya la tenemos. Hemos vendido en ferias, hemos ido a vender y ellos nos han ayudado mucho en ese sentido. Queremos seguir soñando y seguir caminando y ver nuestro proyecto hecho realidad. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Freddy Arias Mora, quien conversará con el comunicador Héctor Ferlini Salazar, sobre la importancia de colaborar en la creación de nuevas oportunidades para las mujeres emprendedoras de esta comunidad. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con el docente de la Facultad de Farmacia, Freddy Arias. Un proyecto que nos va a enseñar mucho de lo que es la acción social en la Universidad de Costa Rica, no solamente de su concepción como acción social, sino también de ese vínculo con la comunidad. Profesor Arias, mucho gusto en tenerlo hoy aquí con nosotros. Nos interesa mucho conocer este proyecto. El origen del proyecto tiene que ver con intoxicaciones y mucho con intoxicaciones en niñas y niños. ¿Nos puede contar un poquito cómo nace esta preocupación? Claro. Bueno, muy buenos días. Les comento, nosotros desde la Facultad de Farmacia iniciamos un proyecto, planteamos un proyecto de prevención de intoxicaciones en comunidades costaricenses. Es el TCU 661, inscrito como un proyecto en la Vicerrectoría de Acción Social. Este proyecto lo que plantea es reducir el impacto de intoxicaciones en comunidades, en adultos, en niños, en personas, con comunidades en las que hay mayor incidencia de intoxicaciones, ya sea por medicamentos, ya sea por agroquímicos. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar en una comunidad de limón, pensando en que la incidencia de intoxicaciones en comunidades con monocultivos, con plantaciones de piña, de banano. En general, con agricultura, el uso de pesticidas agroquímicos es muy común y esto incide en la prevalencia de intoxicaciones. En esa primera etapa del proyecto, ¿realizaron algunas acciones de carácter formativo en la comunidad o cuál fue más o menos la dinámica del proyecto? Claro, nosotros empezamos seleccionando comunidades que tenían alta incidencia de mortalidad asociada a intoxicaciones. Y pues empezamos con actividades de prevención, trabajando con la escuela, trabajando con acciones de desarrollo, trabajando con grupos organizados para incidir, digamos, dar capacitación, por ejemplo, almacenamiento adecuado de medicamentos, por ejemplo, almacenamiento adecuado de agroquímicos, de pesticidas. Por ejemplo, algo muy común es que la gente guarde los pesticidas en botellas de Coca-Cola y botellas de refrescos, pues los niños accidentalmente lo toman y generan una intoxicación. Entonces tratamos de incidir en estos aspectos accidentales, aspectos de almacenamiento de medicamentos, almacenamiento de agroquímicos, principalmente como el enfoque para tratar de abordar desde una perspectiva de prevención las problemáticas que habíamos detectado en la comunidad. Ahora bien, este proyecto que nace con esa preocupación y realiza esa labor, de pronto da un giro. ¿Da un giro y por qué da ese giro? Claro, empezando a trabajar con la comunidad, ya integrándonos con la comunidad y tratando de hacer un proceso participativo en el que la comunidad también exponga sus puntos de vista, su orientación, los objetivos del proyecto, tratando de que sea un trabajo con la comunidad y no una mera capacitación en temas de prevención, sino también participación activa de los miembros de la comunidad. En ese momento nos plantean que el tema es interesante, pero que no es el tema más relevante en la zona y que ellos quisieran apoyo desde la universidad, ahora que ya había un vínculo establecido, apoyo para una problemática que les genera una situación complicada en la comunidad y es la falta de empleo, la falta de oportunidades, más allá de trabajar en una piñera, trabajar en una bananera, sino es poder desarrollar actividades productivas, poder tratar de emprender en proyectos nuevos. El apoyo de la universidad les sería de mucha utilidad. Perfecto, y yo en el video que vimos, las señoras explican de manera muy bien varios procesos que se dieron, por un lado el proceso de organización de ellas como emprendedoras, también un proceso educativo para poder avanzar en la formación académica, también la producción de harina, de yuca, entiendo, en ese caso, ¿verdad? Es decir, es todo realmente una experiencia interesante de cómo las voces de la comunidad y la información que da la comunidad hace que la universidad reoriente el proceso en función de esa dinámica. Claro, que ese fue un proceso muy interesante porque, a ver, desde la facultad de farmacia nos habíamos planteado un proyecto, una línea, unos objetivos, sin embargo, con el trabajo en la comunidad tuvimos que decidir, bueno, que tal vez el planteamiento inicial tendríamos que hacer algún giro para responder realmente a las necesidades de la comunidad que nos estaba ahí planteando la situación. Entonces empezamos a valorar desde farmacia, porque claro, es un poco diferente ya el apoyo a grupos organizados en actividades productivas, pues cambia un poco la concepción inicial. Sin embargo, visto que el TCO es un trabajo interdisciplinario en el que participan estudiantes de, bueno, de farmacia, pero además estudiantes de administración de empresas, de contabilidad, de diferentes disciplinas, pues bueno, parte de la idea del trabajo disciplinario o interdisciplinario es poder articular estos apoyos con la comunidad para tratar de abordar la problemática en sí realmente, que la universidad incide realmente en el tejido social de la comunidad y, bueno, si ellos nos plantean la necesidad y nos solicitan la colaboración, la ayuda expresa, pues bueno, la universidad debería en su concepción pues también tratar de colaborar, tratar de ayudar con las... De hecho, yo cuando estaba viendo el video me llamó mucho la atención lo que las señoras decían en cuanto al papel de la universidad para poder no solamente pensar un proyecto, sino contar con el apoyo y el respaldo de la universidad para continuar con ese proceso que ellas y las personas de la comunidad pudieron iniciar. Y a mí me recordó cuando estaba viendo el video el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que en el artículo 3 plantea que el compromiso de la Universidad de Costa Rica es con la transformación de la sociedad por una mejor calidad de vida. Creo que se vincula muy bien este TCU con esa idea del Estatuto Orgánico. Claro, totalmente, que esa fue la idea, o sea fue el planteamiento que nos hicimos cuando la comunidad nos plantea expresamente la necesidad, pues bueno, cómo poder realmente abordar las necesidades, cómo hacer un cambio al proyecto y por suerte pues la Vicerrectoría de Acción Social tiene clara el Norte, nos dio toda la colaboración para, igual la Facultad de Farmacia, comprometida con la acción social, comprometida con el trabajo en la comunidad, pues bueno, nos dio el espacio para poder hacer el giro y realmente apoyar en procesos de educación, en procesos de capacitación, en proyectos de desarrollo de piloto, de proyectos, planteamiento de proyectos, vinculación con otras instituciones para poder pues dar un apoyo integral a la comunidad, trabajo con la escuela, trabajo con las asociaciones. Ese es un aspecto importante porque uno podría suponer, o alguna persona podría suponer que dado que había una formulación inicial del proyecto, luego podría alguien decir no, no pueden cambiar el objetivo, pero precisamente el informe que usted nos da es que desde la comunidad hay nuevos insumos, nuevos elementos que permiten una reorientación y hacer más efectivo entonces el papel que la universidad puede cumplir en la sociedad. Quisiera entonces finalmente un comentario suyo en relación con cómo esto ha ayudado también, no solo a la comunidad, sino también a los estudiantes. Claro, que esto nos plantea algunos retos para los estudiantes y también para la unidad académica de cómo comprender, cómo tener la flexibilidad para reorientar procesos con la comunidad. O sea, para los estudiantes es muy interesante porque, claro, en su mayoría son estudiantes de farmacia, pero tienen que participar activamente con estudiantes de administración, estudiantes de, incluso de artes, de artes y de diseño, estudiantes de contabilidad, bueno, y cada uno intercambiar experiencias, intercambiar posibilidades y este cambio interdisciplinario de trabajo en equipos, pues es muy valioso también para los estudiantes trabajando en equipo con las, en este caso con las emprendedoras de primavera, que es como el grupo más fuerte con el que estamos trabajando. Muy bien, agradecemos al profesor Freddy Arias por esta conversación que nos permite comprender cómo un proyecto de trabajo comunal universitario de la Universidad de Costa Rica nos ofrece formación con la comunidad, para la comunidad, pero también para el grupo de estudiantes que participan y también para la universidad como institución porque se adecua a lo que la necesidad de la comunidad plantea. Bueno, les agradecemos mucho su participación también y les solicitamos que puedan compartir esta información con personas allegadas. Muchísimas gracias a ambos por poner en evidencia la situación a la que se enfrentan las mujeres día a día en estas zonas del país y sobre todo la importancia de generar herramientas que les permitan el empoderamiento para crear nuevas fuentes de empleo para ellas y las nuevas generaciones. Y con esto llegamos al final de su programa Voces en Acción. Antes les recordamos que si quieren conocer más sobre la Agenda de Acción Social pueden visitar nuestra página web accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Y les recordamos también que nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Hasta pronto. Gracias. Gracias.